van a desaparecer en el bosque y no podemos seguir los miembros ¡Oh Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? ¡Oh! ¡No, está bien! ¡Tengan fotos! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Hay más que venir! Al final, vamos a encontrar a todos los animales en la misma puerta ¡Ay Dios! ¡Qué cerca está! ¡Ay! ¡Hay más! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Están viniendo con ellos? ¿Qué pasa? Que le hacen a posta para quedarnos al final ¿Hay más? ¿Hay más? Sí, siguen viniendo con ellos Ellos van a salir adelante a todos los receptores y así que, cuando lo encuentras mi móvil, te van a comprar ¡Ah! ¡Ah!